Elementos del Ejército Mexicano repelieron una agresión a balazos de integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, dejando a la refriega un presunto delincuente abatido, un detenido y el decomiso de 15 armas de fuego y municiones. La Procuraduría General de la República, PGR, Delegación Tamaulipas, confirmó que de acuerdo con la carpeta de investigación, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban un recorrido de rutina en el citado municipio asentado en la llamada Frontera Chica, cuando fueron agredidos por hombres armados. En la refriega resultó un agresor abatido que portaba una gorra con las siglas C.D.N. y un agresor detenido, identificado como José Guadalupe P., por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Cargadores Calibre 7.62 Signo de Multiplicación 39 mm, 663 Cartuchos Calibre 7.62 Signo de Multiplicación 39 mm, 46 Cargadores Calibre 223, 4, 0, 3, 3 Cartuchos Calibre 223, 6 Armas de Fuego Calibre 223, 6 Armas de Fuego Calibre 7.62 Signo de Multiplicación 39 mm, un arma Calibre 50, 6 Cargadores Calibre 50, 53 Cartuchos Calibre 50. Asimismo, un arma de fuego Calibre 45, un cargador y 9 Cartuchos del mismo Calibre, un arma de fuego Calibre 308, un cargador y 2 Cartuchos del mismo Calibre, un arma de fuego Calibre 9 mm, un cargador y 2 Cartuchos del mismo Calibre. Además, se aseguraron dos vehículos, tipo pick-up y 10 bolsas de plástico conteniendo 1,787 gramos 4 miligramos de marihuana.